Bien, entonces, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver nosotros la clase en la sesión 26. Vamos a ver lo que corresponde. Nuevamente continuamos con el agua. Ahora vamos a ver los estados del agua, la contaminación del agua, qué cosa es el agua potable. Todos esos temas vamos a ver hoy. Ten bien atentos porque de aquí, luego de esta práctica, ustedes van a dar su práctica semanal de este, de este tema. Por favor, como lo vuelvo a repetir, tienen que realizar su, su práctica. Solamente son cinco preguntas, creo que sí, cinco preguntas. Y también realizar la tarea de este tema. Bueno, ya me imagino que la tarea, la semana pasada no he revisado todavía tareas. Esta semana voy a revisar todas las tareas. Ya saben, las tareas de CTA, sesión 25, sesión 26. La, así que los que no me han dado la semana pasada todavía tienen chance para mandar porque todavía no he revisado. Y matemática, ya saben, sesión 49, 50, 51 y 52. O sea, hasta esta semana deben terminar la sesión 52. Y más lo que han dado ayer, su práctica, su práctica de círculo, los que han dado ya tienen su nota, ¿no? Eso es ya. Y por favor, sean, varios han equivocado, ¿ah? Y aparte que yo les, yo les he estado dando una nueva oportunidad y no me han enviado para que su rectificación. Los que no envían su rectificación se quedan con la primera nota que me han enviado. A los que me han enviado, yo les he revisado. Dicen, no, tal pregunta está mal, revisen y algunos me han reenviado nuevamente, pero otros no. Entonces se quedan con la nota que me envían nada más. ¿Ya? El tema ese de pirámides es sencillo, pero no tiene por qué haber fallado. Listo. Entonces vamos a empezar con nuestro tema de hoy, nuestro curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente, y donde vamos a ver estados del agua y contaminación y otros temas afines al lo que es el agua. Primeramente vamos a ver qué cosas son los estados. El agua es uno de los, de los, de la materia. El agua es materia. Y es uno de los pocos que lo podemos encontrar en los tres estados. Lo podemos encontrar en estado sólido, estado líquido y en estado gaseoso. Entonces el agua nosotros lo podemos encontrar en tres estados, ¿no? Sólido, ¿no? ¿Qué vienen a ser, por ejemplo, el hielo? Es un sólido. Los glaciares que están secos son sólidos. También es agua congelada. Eso también es agua. Los nevados que tienen en sus aguas, ya es agua, pero es hielo, no es seco. Perdón, es ya como una materia. Y luego tenemos el líquido. El líquido lo forman, por ejemplo, en la naturaleza. Lo podemos ver en los ríos, en los mares, en los lagos, en los riachuelos. También hay en aguas subterráneas, o sea, debajo de la tierra. Ese es el estado líquido. Y luego el estado gaseoso, ¿no? Que generalmente son vapores o como las nubes, la neblina. Ustedes, en invierno, generalmente hay neblina. Hay sitios nublados, todo blanco se ve. Esa neblina es en estado gaseoso. Y entonces, y por medio de diversos factores, pueden estar intercambiándose los estados, ¿no? Por ejemplo, si el sólido lo calentamos, el hielo, ustedes meten el hielo en una vasija, lo ponen candela, entonces se va a fusionar y va a poder decir, se va a convertir en líquido. Luego, también, por medio de la vaporización, se va a convertir en estado gaseoso. Si tú hierves el agua, ese humito que sale, ese vapor, ya está en estado gaseoso. Eso es aquí, digamos, nosotros cuando lo vemos en, lo vemos nosotros en, digamos, lo vemos así en nuestra vida diaria, ¿no? Y también puede hacer lo contrario, ¿no? También por condensación, regresa el líquido. Y si nosotros congelamos el agua, se va a solidificar y va a regresar en estado sólido, ¿no? Entonces, ahí está forma, ¿no? Mediante el calor se convierte en líquido, más calor se convierte en vapor. Y luego ese vapor se condensa, es lo que pasa con la nube. La nube se condensa y comienzan a precipitar agua. Entonces, se convierte en estado líquido. Y luego, también, el estado líquido, por medio de la temperatura demasiado fría, entonces se convierte, se solidifica. Entonces, se convierte, por decir, en hielo. Entonces, son estos, este es el ciclo, o son los tres estados, estos tres estados del agua. Y mediante qué funciones la naturaleza comienzan a convertirse, ¿no? Tanto de sólido a líquido, líquido a gaseoso, de gaseosa a líquido y de líquido a sólido. Esas líneas indican todas las formas posibles. Entonces, ya, ahora veamos, veamos en la, entonces, por ejemplo, en la naturaleza, o sea, sin que el hombre intervenga, nosotros observamos todo esto, ¿no? El agua de los ríos, el agua de los mares, el agua de las lagunas de los lagos, va a estar en estado líquido. El vapor de agua que se forma, hemos visto, ¿se acuerda cuando hemos visto el ciclo del agua? Mediante el calor, calienta, calienta el agua de los mares, se vaporiza y ese vapor de agua está en estado gaseoso. Entonces, en las nubes, la neblina es estado gaseoso. Y luego ya se condensa, como hemos visto, se condensa y produce agua. Pero también en los glaciares, o sea, como en las alturas, cuando hace demasiado frío, entonces el agua se solidifica y forma hielo, ¿no? Acá está en estado sólido. Entonces, en la naturaleza, podemos observar así, ¿no? Todos los tres estados que se encuentra en el agua. Igualito, ¿no? Ese es, si nosotros en la diapositiva anterior hemos visto que teníamos el hielo, ¿no? El hielo viene a ser un glacial, teníamos una jarra con agua, vienen a ser los ríos, el agua, el agua de los mares, y teníamos el vapor que se formaba cuando el vapor que se forma cuando tú calientas tu tetera con agua, ese vapor es el que se va a convertir en vapor de agua, o lo que se llama el estado gaseoso del agua. Es igualito, ¿no? Este sol que calienta el mar vendría a ser la candela que calienta la hornilla, ¿no? Que funciona para que caliente la vasija que tiene agua. No, ese es así, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? A ver. No, profesor. Ya, ¿por qué no me prenden sus cámaras? Pierre y Fran, ¿por qué sus cámaras están apagadas? Pierre o Fran, ¿no están ahí? Pierre o Fran. Sí, está ahí, profesor, estoy escuchando la clase. Ya, ¿y por qué no prenden sus cámaras? Ya. A ver, dime, Piero, ¿cuáles son los estados que se encuentra el agua? Piero. ¿En qué estado se encuentra el agua? ¿Cuáles son los tres estados que se encuentra el agua? Piero. Profesorita, Pérez. Ah, que ahorita, ya ves, no estaba atendiendo. A ver, Juan David, ¿cuáles son los estados del agua? Juan David. Juan David. Juan David. ¿El agua en qué estado se encuentra? ¿Cuáles son los estados del agua? Juan David. Juan David. Ah, tampoco, no estaba atento. A ver, Yaela, Yaela. ¿Cuáles son los estados? Líquida, gaseosa y sólida. Sólida. A ver, Jacob. Jacob. Jacob, ¿estás ahí? Jacob. Y, profesor. Prende tu cámara. ¿Qué, profesor? Prende tu cámara, quiero ver, quiero preguntarte. A ver, dime, Jacob, tu cámara está apagada, oscuro. Ahora sí. Dime, dime ejemplos del agua en estado sólido. ¿Qué? Dime ejemplos del agua en estado sólido. ¿Qué? Ejemplos del agua en estado sólido. A ver, Jimena. ¿Puedo repetirme? A ver, Jimena, dime, ¿qué ejemplo del estado gaseoso del agua? El vapor, la nube. ¿Qué más? La neblinas, por ejemplo, ¿no? Esa neblinas, cuando ustedes se van a, por ejemplo, se van por Pasamallito, por Ancón, no es una neblina, esa es neblina, ese es estado, estado gaseoso. Ah, Víctor Manuel, a ver, dime la más facilita, a ver, dime, ejemplos del estado líquido del agua. ¿Vapor? No. Líquido. Lluvia. La lluvia, ¿qué más? Agua. Ya, el agua que tiene, no, agua, el agua, el agua puede estar en tres estados, tú dime el agua en qué, dame ejemplos del agua en estado líquido. Por ejemplo, en la naturaleza, tú dame ejemplos del agua en estado líquido. El río. El río, ¿qué más? En verano, ¿dónde se van ustedes a veces? A la playa. La playa, o sea, el mar, el agua del mar. El agua del mar. El agua del mar. ¿Estás entendiendo ya? A ver, este, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Piero, ahí está. Piero, ya, 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 ya captaste, ya, ya te acordaste, pero dime ejemplos del agua en estado sólido, Piero. Dime ejemplos del agua en estado sólido. Bueno, no, no, no. Estado sólido, a ver, Frank, tú. Ejemplos del agua en estado sólido. ¿Es una nube? No, estado sólido Profesor, yo A ver, Jimena ¿Cuál es? Ejemplo ¿Ya? A ver, Jimena Es hielo Hielo, ya Y en la naturaleza, por ejemplo, ¿Dónde encontramos así agua sólida? Así en la naturaleza Graniza Ya ¿Qué más? Algo así más grande, más hielo, más Ahí está, mira, ahí está la figura ¿Ves? ¿Ves la figura? Ahí está la figura Nieve 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 Ya, no, pero lo que está acá Es eso que está, esos nevados Ese es seco, hielo seco Ese es Los nevados, por ejemplo, ese es Hielo, no es nieve Es hielo A ver, Jacob A ver, ¿Ustedes han visto la película La película Titanic? Yo sí, profesor Yo sí Un iceberg ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa ¿Qué chocó el iceberg? Un iceberg Un iceberg ¿En qué estado está? ¿Está solido? ¿Ah? ¿Está solido? ¿Pólido? ¿Pólido? ¿Pólido, pues? ¿Pólido, profesor? ¿Pólido, pues? ¿Pólido, profesor? Ese es un pedazo de hielo que de los polos norte, los icebergs son pedazos de hielo, bloques gigantes de hielo que se descenden del polo norte, del polo sur Este es un iceberg, y el iceberg, porque los icebergs se engañan, son engañan, mira, son así, son así, con la mitad hay un poquito de hielo, y por abajo hay un montón de hielo, así pues Por eso que ¿Viene un buque? ¿Cree que es un hielito? A ver, miren, acá está el ¡Profesor! Así es, profesor ¿Sí? Es como si fuera de este tamaño Sí, claro Y yo en un juego vi que cuando me fui al fondo, vi que era demasiado, que llegaba como hasta las cuevas, yo vi en un juego Así es, por ejemplo, los icebergs tienen así, por arriba hay poquito hielo, o sea, parece que es chiquito, pero Debajo del agua hay otro, un bloque más grande, ese bloque es que a veces produce accidentes en los buques, ¿no? Esos, por eso, por eso que ese le pasó al Titanic, ¿ya? Entonces, un iceberg es un ejemplo de, del agua en estado sólido Pero, y profesor, y yo vi el Titanic en mi tele Muy bien Y entonces ya saben, tienen que estar atentos Están ahí durmiendo, me parece ustedes Le voy a echar un poquito de agua para que se despierte Ya, vamos a empezar, vamos a continuar entonces Luego, vamos, seguimos con el agua Ahora, el agua potable Ya, vamos a ver, ¿qué cosa es el agua potable? A ver, ¿alguien tiene idea de qué cosa es el agua potable? El agua que se puede tomar Claro, es el agua que se puede tomar Es el agua que se puede consumir Por personas, animales, sin que tú Tengas riesgos de contraer alguna enfermedad Ya, por eso se llama agua potable Que proviene del nombre potabilis Que es bebible O potus, que significa bebida Ya, ese significa agua potable ¿No? Se aplica, ese término se aplica al agua Que ha sido tratada para el consumo humano Según unos estándares de calidad Determinados por las autoridades locales internacionales A ver, acá en Lima ¿Qué empresa es la que realiza Que el agua del río rima Porque de ahí viene el agua que tomamos nosotros Se potabilice ¿Cómo se llama esa empresa? ¿Saben? ¿No saben? Bueno, acá en Lima Acá en Lima la que se encarga es la empresa Cedapal, ¿no? Esa empresa es la que se encarga de Digamos, esa agua que viene del río Se encarga de purificarla De tal forma de que sea apta Para que la gente que vive en esta zona La pueda beber Sin ningún tipo de problema ¿No? Entonces, el agua del río Es un agua que viene bien contaminada Sin embargo, esa empresa es la que se encarga de Hacer la limpieza Todo eso, ¿no? A ver, seguimos Listo, entonces esa es la empresa, ¿no? Ahora, eh Algunas, algunas palabras técnicas, ¿no? ¿Qué significa abastecimiento de agua potable? Es un sistema o servicio de captación Tratamiento y distribución de agua Para consumo humano, ¿no? Es una de las funciones que tienen Que tienen las empresas Acá en el Perú son diferentes empresas Que hacen ese trabajo, ¿no? Acá en Lima lo realiza Cedapal La mayoría, ¿no? Y creo que en provincias Otras empresas hacen ese trabajo Luego tenemos el sistema De alcantarillado sanitario Que son los conjuntos de componentes Construidos e instalados Para recolectar, conducir, tratar Y disponer las aguas residuales Y productos de tratamiento, ¿no? O sea, en otras palabras Es lo que se llama los desagües Dígame, en los desagües Esa agua que pasa por los desagües ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿Agua? Lo contrario Agua sucia Agua potable Agua potable Es agua de los desagües Que hay desechos Que salen de las casas Agua potable No Agua contaminada Agua contaminada Agua contaminada O aguas servidas Acuérdense que esa palabrita La van a encontrar en la práctica de hoy ¿Qué cosas son? Y aguas grises Aguas servidas Servidas no Servidas ¿Ya? Aguas servidas Esas aguas que van por los desagües Y lamentablemente esas aguas Desembocan en los ríos Y los contaminan Es lo que se llama Aguas servidas Es lo contrario del agua potable Es agua, obviamente, que no se consume ¿Qué significa aguas grises? Grises, aguas sucias No todas son aguas sucias No son diferentes tipos de aguas, ¿no? Pero el agua potable es la que se bebe Las aguas servidas Son aguas contaminadas Que se desechan Son de todos los desechos De las casas Pasan a los desagües Y Se les llama aguas servidas ¿No? Ustedes ya Saben qué cosa contienen No les voy a decir Pero ustedes ya se imaginan Que hay en los desagües ¿No? Continuamos Luego, acá en este gráfico Grande Más o menos Tienen ustedes Una idea Cómo es todo el proceso Del proceso Del agua Potabilizar el agua ¿No? O sea, de Este es el río Rima Eso que ven acá Es el río Rima Este es el río Rima De ahí El agua comienza Acá en Lima Comienzan a tratar esa agua ¿No? Esta es la planta de tratamiento Del río Rima Estas son unas rejas ¿No? Esas rejas ¿No? Todas Ustedes saben que los ríos Sobre todo cuando hay huaycos Traen Traen troncos Animales muertos Traen un montón de cosas Personas Personas Bueno Todo lo que Entonces acá hay unas rejas Que ya Desde ahí ya comienzan ya A desechar A hacer Acá dejan No dejan pasar ¿No? Entonces Esas rejas Esos objetos grandes Ya se quedan ahí Luego Acá Comienzan A Comienzan a Comienzan ya A depositarlos En unas pozas Esas son como unas piscinas grandes Van a ir Almacenando El agua ¿No? Se le llama Embalses reguladores ¿No? Almacenan gran cantidad De agua Luego Acá Hay Ya comienzan Los químicos ¿No? Comienzan a Como Eso viene con tierra Arena Comienzan a quitar Todas esas Todas esas malezas Todas esas aguas Que vienen con arena Comienzan ya A quitarlo Comienzan a Hacer Embalses Por ejemplo Desde acá ya Están Agregando Purificadores Como el cloro O sea Algo así como la lejía ¿No? Comienzan ahí Para Comenzar a disminuir Toda la contaminación De bacterias Porque obviamente Acá en el Perú Lamentablemente La gente Echa basura Animales muertos Al río También echan Desechos químicos Entonces Por eso Desde acá Ya se comienza A purificar El agua Luego le echan Una especie De coagulantes ¿No? ¿Para qué? Para quitarle La turbiedad Las aguas turbias O sea Meas negras Marrones Que vienen Se les va Se les va A quitar Esa turbiedad Que se le llama Luego También se hace La decantación Decantación Es así como Por ustedes Ustedes por ejemplo Cuando Tienen arena Arena sucia Y la quieren limpiar Hacen como una Rejía Para que el agua Para que el agua Digamos Para que la arena Quede más finita Más limpiecita O también Cuando ustedes Quieren Hacen una torta Por ejemplo A veces La harina También la quieren Colar Algo así Se hacen La decantación Pero ya es Con agua Entonces La harina Ya va quedando Y solamente Poco a poco Va quedando Agua Agua limpia Luego tenemos Ya queda Los filtros ¿No? Agua Dice El agua Ingresa Los filtros ¿No? Donde se le sigue Se le sigue Clarificando Se le sigue Poco a poco Hasta la etapa final Hasta la etapa final Que ya está Ya está con cloro ¿No? Cloro significa Que ya Para evitar La contaminación ¿No? Todo ese proceso Que es bien largo ¿No? Todo eso Hasta que acá Ya se deposita El agua Potable Y está lista Para repartirla A la ciudad De Lima ¿No? Este es así Como Se produce Más o menos El 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 tratamiento Del agua Del río Arriba ¿No? No es un proceso Largo Es un proceso Claro Es un proceso Largo ¿No? ¿No? Lo depositan En piscinas Y poco a poco Lo van Filtrando Le van quitando Las bacterias Hasta que Hasta el final Ya se reparte A todas las tuberías Para que llegue A nuestros Hogares ¿No? Así es Así es Esta parte Listo Ya Entonces acá Nos vamos a A quedar Y regresamos A la otra hora Para continuar Con este Tema Y voy a preguntar De lo que hemos ya hablado Así que no me estén Este Repreguntándoles Tienen que estar atentos Ya Listo Un ratito Ya Entonces Entramos A las Tres Y cuarenta Y cinco Ya Listo Ya Entonces Continuando Con el tema Del agua Vamos a ver Que Cómo El agua Lamentablemente Se Contamina O la Contaminamos No por decir ¿No? Entonces Decimos Que el agua Está contaminada Cuando Ya no se puede Utilizar Para El uso Que se le va a dar En su estado Natural O cuando Se ven Alteradas Sus propiedades Químicas Físicas Biológicas Y su Composición Como Ustedes Pueden Observar Aquí En la Figurita ¿Ves? Acá Por ejemplo Los buques Buques Los grandes Buques A veces Transportan Petróleo De un País A otro Y a veces Durante La Travesía Se produce Algún Tipo De Derrame Entonces Ese derrame Contamina Los mares El Petróleo Es como Un aceite Imagínense Ustedes Que si Ustedes Echan aceite Encima Del agua Hagan El experimento Alguna vez Entonces No deja El agua Ese aceite Como el Petróleo Es aceitoso No Y negro Todavía No deja Pasar El oxígeno Ni El sol Al agua Entonces Los seres Que viven En ese Hábitat Entonces Se Van a Se van a morir Porque no tienen Donde No tienen Cómo Respirar ¿No? Porque los peces Utilizan El oxígeno También Del agua Todo eso Lo utilizan Para que puedan Sobrevivir Entonces Los peces Todo eso Contaminan El mar ¿No? Cuando se Hay esos derrames De petróleo Igual manera Antes le dije Que las aguas Servidas O los desechos O los desechos Los desechos ¿No? Por grandes tuberías Mayormente Lo van Hacia el mar Y ahí Viene Todo Una cantidad De bacterias ¿No? Y aguas Servidas Es lo que le decía No aguas Servidas No hervidas Servidas ¿No? Esas aguas De los desagües Todas van al mar Y lo contaminan También También contaminan Las mismas Personas Cuando Echan desechos Sólidos En el mar Uno Que contamina El mar Número dos Que A veces Esos desechos A veces Los mismos Seres Que viven En el mar Por ejemplo Se los Se los tragan ¿No? Ustedes a veces Ven en algunos Especiales Cuando ven Tortugas Que están Digamos Enredadas En cosas Plásticas ¿No? O ven O a veces Hay peces Que se mueren Y cuando Los abren Internamente Se han tragado Peces grandes Sobre todo Se han tragado Estos materiales Latas Plásticos Cosas Que Desechamos ¿No? Y en Y en vez De utilizar Otra Otra Forma De O De O reutilizar Estos materiales Lo que hacemos Es Cortarlo Desecharlo Y casi Todo eso Va Al mar ¿No? Y eso es lo que produce Esa contaminación Entonces Esos desechos Sólidos Y también A veces También hay Desechos Químicos Por ejemplo En Por ejemplo En algunas Provincias Por ejemplo En Chimbote Que hay fábricas De harina De pescado O esos Desechos Que no sirven De la harina Del pescado Otra vez Lo regresan Al mar Pero allá Lo regresan Todo Contaminado ¿No? De igual manera En las minas Algunas minas Esos Esos Desechos Químicos Por ejemplo Mercurio El mercurio Es un químico Que lo utilizan Para El oro O sea Para 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 Separar el oro De otros materiales Pero ese Mercurio Se va a los ríos Y Todo lo que va A los ríos Desemboca A los Al mar Entonces Ya el río Va Va Ya Contaminado Sigue contaminando Los mares ¿No? Ese es Ese es el gran problema Que tenemos ¿No? Que a veces Esa fuente Inagotable Que es el agua A veces Nosotros Los humanos Lo Estamos Perjudicando ¿No? Y ustedes saben Que sin agua Nos quedamos Sin vida El agua Es viva Como se dice ¿No? Entonces Entonces ¿Qué cosa es una Contaminación del agua? Es la presencia De componentes Químicos O de otra Naturaleza En gran cantidad ¿No? En gran cantidad Entonces Esa gran cantidad ¿Qué hace? Malogra la calidad Del agua ¿No? Hace que exista Más 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 microbios ¿No? Y hace que su consumo Sea prohibido ¿No? Hay varios tipos De contaminación Cuando la contaminación No es de la naturaleza Sino es A veces por el mismo hombre Por ejemplo Acá En esta figura Uno Ven acá ¿No? Son desechos Náuticos A veces Buques Barcos Que ya no sirven Quedan En el mar Así como Si fuese Así Desechado Lo desechan Y queda ahí En el mar Y todos esos óxidos Todo lo que se malogra Todos esos desechos Se va al mar Después Cuando Los agricultores A veces Riegan Riegan Con pesticidas Sus plantas ¿No? Ese Ese riego Agrícola ¿No? Nuevamente Va a los ríos Y los ríos Va al mar También se contamina Luego tenemos Las aguas Servidas Es lo que digo Acá En los desagües Que viene Todo La Todos Los desechos De las casas De los De las casas Y se van Por esos Grandes tubos Y todo va Directo al mar Y luego Y luego los desechos Sonidos Ustedes por ejemplo Ustedes han visto A veces Cuando Han ido A las A las playas Cuando ya Se termina El día Ya Toda la gente Se está yendo A sus casas Ven en la arena Montón De basura ¿No? Las latas De De gaseosas Latas De cerveza Botellas Residuos De comida Papeles Todo Todo eso Nuevamente Lo arrastra El mar Lo arrastra Sube la marea Y se lleva Esa basura Mar adentro ¿No? Esos desechos Sonidos También Contamina El Mar ¿No? Y luego También la actividad Industrial Todas las Industrias Que tienen Que están cerca A los mares A los ríos Lo más fácil Para ellos ¿Qué cosa es? Es Todo lo que nos sirve Lo tiran A los ríos Lo tiran O lo tiran Al mismo mar Por ejemplo Antes les dije En el caso De las minas O sea En las minas Por ejemplo Las minas Que explotan El oro Necesitan Otro químico Que es mercurio Pero ese químico Mercurio Es muy dañino Para la salud Para todos Tanto plantas Animales Personas Entonces Cuando ya no les sirve ¿Qué hacen? Lo botan Por los ríos Y esa Y esa agua Contaminada Nuevamente Regresa A los mares ¿No? O regresa También A otros ríos Más grandes ¿No? Otros ríos Más grandes Por ejemplo En las minas Que hay Por la selva Todo va Al río Amazonas Que ese río Es un río Como un mar Es grandazo ¿No? Y acá En la sierra Los ríos A veces Esos Esas minas ¿No? Todos Desembocan En esos ríos Grandes ¿No? Y poco a poco Llegan A los mares ¿No? Y los contaminan Y por eso Que ya Los peces También se mueren Pues todo eso Es producto De la contaminación Del agua Por eso El agua Hay que Hay que cuidarla Mucho No hay que No hay que Contaminarla Lamentablemente Así como Avanza A veces La La industria Avanza También avanzan Los La tecnología Es mucho mejor Pero En esta parte De la contaminación Ahí es donde Falla ¿No? Entonces ahí es donde Donde hace daño A veces Esas Ahora ¿Cuáles son las causas De la contaminación? Son por ejemplo Las de origen doméstico ¿No? Como repito ¿Quiénes son los que Contamina en esa agua? La gente ¿No? Nosotros mismos ¿No? Son las aguas domésticas Son las que provienen De núcleos urbanos Y contienen sustancias Procedente De la actividad humana Por ejemplo Alimentos Basuras Productos de limpieza Jabones Por ejemplo Ustedes Parece mentira O sea Uno se baña El agua de jabón Por ejemplo Ese Va a desembocar Al río Y eso es dañino Para los peces Por ejemplo Claro Ustedes dirán Es poquito Pero si juntamos De todos Los Las personas Es bastante Por ejemplo A veces El aceite Quemado Eso que ya no sirve A veces uno lo bota Por los desagües Y eso también Se va Se va Y Contamina Todo eso Parece mentira Pero Ustedes dirán Es poquito Pero Pero si Si sumamos Miles de personas Millones de personas Hacen gran cantidad Luego Otro Otro que causa El agua Es El de origen Agrícola Ganadero Son los Por ejemplo Las Las grandes Empresas Las grandes Empresas Que hacen Riegan Con Otro tipo De agua ¿No? Es porque Riegan Con otro Tipo De agua Por ejemplo Ahí hacen También Limpieza Ganadera ¿No? Que puede Digamos Digamos Todo eso Todo eso Contaminan También ¿No? Digamos Gran cantidad De estiérgoles Estiérgoles Son sus Las heces De los animales ¿No? Los orines Todo eso Toda esa materia Contamina Tiene Tiene Bastantes Microorganismos ¿No? Todo eso Todo eso Es contaminación Luego Otro origen Es el origen Industrial Es lo que decían Antes ¿No? Proceden De restos De agua Utilizada Como medio De transporte De sustancias Y calor En lavado Y enjuague En las transformaciones Químicas ¿No? Todos esos Productos Químicos Todos esos Mayormente Lo tiran O van al mar Estas grandes Empresas Que tienen También tienen Sus sistemas De desagüe Y por ahí Expulsan Todo lo que No les sirve También También Otra cosa Que contamina El agua Es digamos Los huaicos Por ejemplo ¿No? Es de origen Pluvial ¿No? O sea Cuando llueve El agua Arrastra Qué bueno Que sería Que el agua Solita Se vaya A los ríos Sino que el agua Arrastra Un montón De cosas Es lo que les decía Arrastra Troncos Arrastra Restos De animales Arrastra Digamos Todas las sustancias Que cayeron En el En el En su camino Ustedes saben Que es un huaico ¿No? ¿Saben qué es un huaico? Tienen idea Sí que es un huaico Sí que es un huaico Sí que es un huaico Ah Un huaico Un huaico Es Es donde Cuando viene El agua sucia Y se me Llega A A un pueblo Así Ya ves Esa agua Ese también Contamina Porque Cuando cae Un huaico Arrastra Con todo Un huaico Por ejemplo Arrastra Bueno A veces Animales Arrastra Animales Arrastra Todo lo que encuentra Arrastra ahí Entonces Todas esas sustancias Nuevamente Llegan al río Y esas sustancias Otra vez Llegan al mar ¿Ya? Ese es Ese es Ese también es Pues dicen De origen Pluvial O sea En este caso De lluvias ¿No? Pero acá Acá en el Perú Es Esos huaicos ¿No? Esos huaicos Que cada Cierto tiempo Cuando hay la corriente Del niño Que le llaman Produce Ciertos Tipos De 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 Huaycos ¿No? Es un huayco Es así Cuando se forma Un Una parte En las alturas Llueve Por ejemplo Y en las alturas No es que sea recto Sino a veces Hay como lagunitas Entonces cuando llueve Mucho Esos Esa Esa Esos Esa Agua Se va llenando Se va llenando Y llega un momento Que ya rebalsa Y entonces En los En los cerros Hay Hay rocas Hay troncos Entonces poco a poco Como una masa De todo Va Va cayendo Va cayendo Va cayendo Eso es lo que se llama El huayco ¿No? Entonces acá están las ciudades Y caen Las ciudades Caen ¿No? O sea un huayco Es una masa De lodo Agua Tierra Y va arrastrando Todo lo que encuentra En el camino Entonces Eso nuevamente Va a regresar A los ríos Va a regresar A los ríos Y va a contaminar Obviamente ¿No? Y otro es de origen En la navegación Es lo que le decían Antes En rutas Donde Hay Petróleo ¿No? En rutas Donde Hay barcos Gigantescos Que Transportan Petróleo Entonces Algunas veces Esos tanques Que son Se le llama Tanques Todo tanque Está llenecito De petróleo Entonces Puede haber un accidente O ha pasado accidentes Entonces El petróleo Se ha derramado Y Ha contaminado Los mares ¿No? Y eso es difícil De sacar Porque se forma Como una película Negra En el mar Así Entonces En esa zona De acá No deja pasar Los rayos Del sol No pasan Por acá No pasan Entonces Los peces Que viven En esa zona Se mueren ¿No? O los animales Que sobre Los peces Que sobreviven A veces Consumen Agua contaminada Y se mueren También Por eso Que a veces Ustedes Escuchan Que hay Peces Que aparecen Varados Varados Significa En las orillas Muertos ¿No? ¿Por qué? Porque han consumido Algo que les ha hecho daño Pues todo eso Parece mentira Esos daños Se llaman ya Daños Ecológicos ¿No? Pero en sí En sí Es producto De la contaminación Del agua ¿No? Y aparte Que como no hay sol No hay sol Todo es oscuro Abajo No entra tampoco El oxígeno No hay oxígeno No hay oxígeno Acá adentro Entonces Los animales Fallecen Se mueren Ese es el Ese es el problema ¿No? Por ejemplo Los Los que viven por acá A veces Los pingüinitos Los Las focas Están todas manchadas De Petróleo Y no pueden nadar ¿No? Entonces Bueno Se mueren pues A las finales Se mueren Ese es el problema ¿No? Ese es el problema De Los De los Este De la contaminación Del agua ¿No? Por eso Por eso cada cierto tiempo Hacen A nivel internacional Hacen conferencias Para evitar Justamente Esto ¿No? De que no Se contamine El mar Y nosotros Y nosotros Y nosotros También podríamos Colaborar En no Contaminar El mar A ver Ustedes ¿Cómo Colaborar? ¿Cómo harían Para no Contaminar El agua En general No No tirar Que No tirar ¿No tiras? A ver Juan David A ver ¿Cómo? ¿Limpiar el agua? No Pero ¿Cómo tú Colaborarías Por ejemplo? No No dejar Tu basura En la playa Ahí ya Estás Estás Colaborando Con No Estás Contaminando El agua O sea Si tú Vas Con tu Vamos Que te vas Con tu Gaseosa De plástico Descartable Te vas No la dejas En la playa Si no lo traes Si lo echas O si En la playa Hay sitios Donde se puede Depositar La basura Lo dejas Si no hay sitios Te lo traes A tu casa Por ejemplo Consumes Un helado El papelito El plástico En vez de tirarlo A la tierra Que haces Te pones una bolsita Y te lo llevas A tu casa Y en tu casa Ya lo desechas Esa es una forma Parece insignificante Pero si todos Hiciéramos Esa acción No estaríamos Los mares Contaminados ¿No? No encontraríamos Por ejemplo Tortuguitas Que están todas Todas están ahí Con Con Plásticos En su Cuellito Están ahí Todas Amarradas Que se están Que se ahogan Porque son desechos Que los humanos Dejan Y ellas Como Animales Que no son Conscientes No se enredan Se enredan Ahí ¿No? Eso es lo que pasa Por eso Es muy importante La Evitar La contaminación De los De los Del agua En general ¿No? Eso es así Ya entonces Este si no me equivoco Este es Todo el tema De hoy ¿No? ¿No? El tema De hoy ¿No? Entonces hemos visto Esto Voy a hacer un repasito Y luego ya nos vamos Para A ver ¿Quiénes están? A veces quiero tomar listo Porque a veces se me escapan ¿Están lian? Lian no lo veo en antes Antes entró lian Pero ahí sí está lian ¿No? Lian en antes te fuiste Antes que acabe la clase No se vayan antes Que acabe la clase Mabel fue la que se fue Antes que termine la clase Ya entonces Todavía no Ya Por ciento Bien Entonces Este es el tema Entonces Vamos A ver ¿Quiénes están? Está Piero Voy a tomar nuevamente Lista ¿Quiénes están? Está Piero y Fran Está Jacob Fabrizio Como que no está Faltó a la primera hora Víctor Manuel No entró a la segunda hora Ya saben que hay un informe Que se cuelga Entonces uno tiene que Todas las novedades que pasan Uno anota ahí ¿No? Lian Si está Ya él No entró Y se retiró Antes que termine No entró Segunda hora Y se retiró Antes que termine La primera Mabel De igual manera No entró Y Se retiró Antes que termine La segunda hora La primera hora La primera hora Palma Si no hay novedad Y mira No hay novedad Ya ella No hay novedad Ya entonces Ahora ustedes Lo que tienen que hacer Por favor Sobre todo Sobre todo Les recalco A quien A quien Acá está solamente Ya era Juan David Fabricio Realicen Sus prácticas Y envíen Sus tareas Sus tareas Pro plataforma O me lo envían A mi whatsapp En En la parte De CTA Me tienen que enviar Las clases La sesión 25 Que es de la semana pasada Así que no la han hecho Y la sesión 26 Que es la sesión Que estamos Que hemos hecho hoy En matemática Ya estamos En la sesión 52 En círculo No estoy No estoy haciendo tareas Mucho Porque las Ustedes La están realizando En sus prácticas En sus prácticas Que van a hacer Todos los Todos los jueves La otra semana Lo que voy a hacer Vean Yo les estoy avisando Con tiempo Estudien Vamos a hacer Lo que es Lo que es Psicotécnico Ya Pregunta de psicotécnico Van a ver En la próxima semana Si la prueba Escrita Que va a haber La otra semana Y por favor Estén ya preparados Tengan su cuaderno Sus hojas Un celular Donde me puedan Enviar Las respuestas De los ejercicios ¿No? Todo eso Ustedes ya deben De tener Todos los jueves Vamos a hacer Eso Entonces solamente Hoy ustedes Solamente tienen Dos prácticas Por realizar Las prácticas De matemática Que son cuatro Preguntitas Y las prácticas De CTA Que son también Creo que son cinco Preguntas Todas las preguntas Todas las respuestas Están en la clase Que estamos haciendo Hoy Si no se acuerdan Entran a la plataforma Y ahí está En material de clase Está esta La diapositiva Que hemos realizado Aunque todavía No la he colgado Ahorita que termine esto Lo voy a colgar Para que lo tengan ahí La separata Que yo he preparado Para esta clase La pueden ver Ustedes ahí También Así que Todo Todo está Para que ustedes No salgan desaprobados Lean bien En matemática Prácticamente son Los mismos ejercicios Que ustedes Han realizado En clase Así que no tienen Por qué Fallar Muchos de ustedes Me han contestado Bien Cuando yo les pregunto En clase Ahora no tienen Por qué fallarme Cuando ustedes Realizan Las prácticas Semanales Y son los mismos Temas Son las preguntas Iguales O similares Así que no tienen Por qué salir Desaprobados Yo no quiero Ceros Ni cincos Quiero puro Puro dieciséis Puro veintes Nada más Listo Entonces Parece que el día lunes No va a haber clases Me parece Así que nos vemos Hasta el día Martes Ya El lunes Que tú es feriado El día martes Que tengan buen Fin de semana Y nos vemos Hasta Para el próximo Martes ¿Ya? Cuídense Ya profesor Tenga buenos días De relajo Ya profesor De que le vaya bien Un tiempo de esponso Ahora profesor Ya nos vemos Ya profesor Besor Besor Que le vaya bien